En medio de su visita a México, el presidente Sebastián Piñera afirmó que, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y yo digo que Luis Alberto ha sido uno de los mejores amigos que ha tenido la Alianza del Pacífico en estos siete años de vida y se lo agradecemos muy sinceramente. Las frases generaron las risas de los otros mandatarios participantes en la cita, a lo que Piñera continuó, yo recuerdo otro dicho que es mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro, es por ser un amigo leal, permanente, disponible, inteligente y bien intencionado, precisó en alusión al colombiano. Posteriormente, Piñera bromeó con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Enrique Peña Nieto, aseverando que, hay vida después de la presidencia, Juan Manuel va a ir a Chile y Enrique, te invitamos a Chile, porque a mí me tocó enfrentar la vida después de la presidencia y la principal preocupación es preocuparse para volver a la presidencia. ¡Gracias!